Bienvenidos, una vez más, a este congreso, a esta segunda jornada del séptimo Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Bienvenidos, una vez más, a este congreso, a esta segunda jornada del séptimo Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. ¿Es diferente con respecto a quienes la rodearon para ser quien es hoy? Veamos el video. Bueno, todo empieza más que todo con mi mamá. En cierta forma, porque ella siempre me decía, usted no tiene por qué repetir historia. Ya yo cometí todos los errores, trato de aprender por cabeza ajena. Y ese es el problema que mucha gente no tiene. Aprender por cabeza ajena, los consejos de los padres, observar las cosas que han sucedido en otras personas y tratar de no repetir las mismas cosas. Y todo esto, viéndolo alrededor mío, yo siempre dije, yo no voy a hacer los mismos errores, voy a tratar de aprender con las lesiones de otras personas y no repetir historia. Entonces, para mí eso siempre ha sido muy importante, es observar, tomar los consejos buenos y desechar los consejos malos, ver las historias de las personas, ver lo que ha funcionado, el contexto por qué funcionó y el contexto por qué también cayó, y tratar de explicar todas esas cosas y tratar de yo adaptarlo a mi persona. Y yo, porque no, yo soy yo, yo no soy como fulaguito o como fulaguita, yo soy santa. Y ajustar todas esas lecciones de vida a mi persona. Saber cuál es la evidencia de valores de una persona como usted, como yo, y cómo marcar una diferencia en sus vidas, sus actitudes nos ayudan a comprender que desde cualquier lugar que nos encontremos, podemos lograr el éxito si no lo proponemos. Para iniciar, les recuerdo la dinámica del día de hoy. Las diferentes charlas que se están iniciando en este momento se distribuyen en tres ejes, que son el que se realizará en este salón, denominado Gestión de Riesgos, en el Salón Greco B, que está a la par, es sobre Tecnologías de Información, y en el Salón Rivera Velázquez, que es al frente de estos salones, que es sobre competencias. Para iniciar, esta mañana, en este salón, contamos con la presencia de don Federico García, quien desarrollará el tema Identificación de Riesgo de Fraude a partir de la información financiera. Les comento que don Federico tiene 17 años de experiencia en auditoría y asesoría financiera, es máster en finanzas y licenciado en contaduría pública del Instituto Tecnológico de Costa Rica y contador público autorizado. Además, socio del Departamento de Consultoría de KPMG, socio de auditoría y director de auditoría por varios años. Los dejo entonces en compañía de don Federico. Muchas, muchas gracias, buenos días a todos. Para mí, pues es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy, agradecerle pues a la Contraloría por la invitación. Hoy les voy a hablar de la responsabilidad de los auditores sobre el tema del Riesgo de Fraude en las auditorías de los estados financieros. Tal vez para los que conozcan el tema, pues no les voy a contar nada nuevo. Y para los que no, pues espero que les ayude a entender un poco más los roles y responsabilidades de los auditores en el contexto de las auditorías de los estados financieros. ¿Qué les traigo hoy? Pues básicamente cuál es la normativa que aplica al tema del Riesgo de Fraude. ¿Cuál es la definición de fraude que está contenida en esta normativa? Las condiciones que existen normalmente cuando ocurre un fraude. Los tipos de errores e irregularidades. Una guía para los auditores sobre el abordaje del tema del fraude. Y pues algunas mejores prácticas para las organizaciones para prevenir y detectar el fraude. Entonces, ¿dónde encontramos el tema de fraude y las responsabilidades, tanto de las organizaciones como de los auditores? Pues lo encontramos en la NIA 240, la norma internacional de auditoría 240, que precisamente habla sobre la responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de estados financieros. Entonces, vean, desde el título de la norma ya pues vamos viendo cuál es la responsabilidad del auditor. Muchas veces tendemos a confundir que el auditor está obligado a detectar situaciones irregulares en las compañías que está auditando. O si ocurre una situación anómala en una compañía sujeta a una auditoría, pues tendemos a pensar que el auditor estaba en la obligación de detectar ese error. La norma, porque les digo que es importante, desde su título dice el auditor debe considerar el riesgo de fraude en sus procedimientos normales de auditoría, que es lo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, la obligación de abordar y atender el riesgo de fraude, pues no es del auditor, es de la organización y los encargados de gobierno de las organizaciones. Vamos a verlo un poquito más adelante. Ok, esta puede ser la norma que aplica y básicamente hice algunos extractos de la norma para compartirlos con ustedes. Dice la misma norma, los encargados de gobierno de la entidad y la administración son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Esto es algo que todos sabemos, pero tiende a confundirse. El auditor en su rol de ente independiente de la organización, pues no es quien lleva en sus hombros la responsabilidad de detectar fraude o detectar irregularidades o errores en la información financiera. Quienes llevan eso en sus espaldas, pues son los encargados de gobierno corporativo. La supervisión por parte de los encargados de gobierno incluye prever la posibilidad de dilución de controles o de que existan otro tipo de influencias inadecuadas sobre el proceso de información financiera. Entonces, los encargados de gobierno, como parte de su rol de supervisión, deben asegurarse de que existen mecanismos adecuados en la organización que permitan prever la posibilidad de que miembros de que miembros de la organización burlen los controles internos que establece, que tiene establecido la entidad precisamente para cometer un acto, un acto fraudulento. Tal es como intento de manipular los resultados con el fin de influir la percepción de que ellos y de la rentabilidad de la empresa tengan los analistas. Evidentemente, las normas están escritas para entidades con fines de lucro, por eso es que habla de la posibilidad de que los encargados de la preparación de información financiera y de poner información financiera a disposición del público puedan alterar esa información. ¿Y para qué? Pues para beneficio propio. Cuando ocurren este tipo de situaciones, pues hay una motivación, que ahora más adelante lo vamos a ver, pues hay una motivación de que los resultados de la organización sean afectados, o sea, se vean manipulados, para que los terceros que tienen acceso a esa información, pues cambien su percepción de la entidad, ¿verdad? Ya sea por presiones que tenga la persona, porque exista alguna motivación explícita, etc. Pero, ¿qué quiero rescatar de esto? Pues lo que les decía, los encargados de gobierno de la entidad, las juntas directivas, los comités de supervisión, los comités de auditoría, pues son los llamados a atender el riesgo de que exista fraude en las organizaciones y a establecer los mecanismos suficientes para que la administración y los miembros de la entidad, los colaboradores, no eludan los controles que se han establecido para prevenir este tipo de situaciones. Ok, la responsabilidad entonces del auditor, nosotros funcionando como auditor independiente de la entidad, cuando se hace una auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, el auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto estén libres de errores, estén libres de incorrecciones materiales, habla la norma, ¿verdad? Básicamente son errores debidas a fraude o un error involuntario. Entonces tenemos la responsabilidad de obtener evidencia de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, evidentemente, nosotros trabajamos con niveles de materialidad, no podemos tener seguridad absoluta de que los estados financieros están libres de errores, ¿verdad? Las auditorías serían eternas, ¿verdad? Este, y pues eso no es lo que buscan las normas. Y evidentemente, debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso cuando la auditoría se haya planificado ejecutado de conformidad con las niñas. Esto es bien importante refrescarlo, porque tendemos a observar en el mercado que cuando existen situaciones anómalas, pues volver a ver al auditor y decir, bueno, ¿por qué el auditor no detectó estas situaciones? Entonces, aun cuando una auditoría sea ejecutada o efectuada de acuerdo con normas internacionales, pues siempre existe el error, perdón, siempre existe el riesgo de que existan errores que no hayan sido identificados por el auditor, ¿verdad? O situaciones anómalas e irregularidades. Como les decía antes, la norma sí establece una obligatoriedad para el auditor de ejecutar ciertos procedimientos e incorporar el riesgo de fraude dentro de sus procedimientos de auditoría. Sin embargo, como les decía, la responsabilidad de detectar y prevenir asuntos fraudulentos recae en los encargados de gobierno de la entidad. Entonces, ¿qué entendemos como fraude? El fraude se refiere al acto intencional por parte de uno o más individuos, incluyendo a la misma gerencia o aquellos encargados de la dirección de la organización, empleados o terceros, que implica el uso de deshonestidad para obtener una ventaja injusta o ilegal, ¿verdad? Pues aquí, importante, pues, que el tema de fraude abarca a toda la organización, desde los mismos encargados de gobierno, ¿verdad? Pueden ser eventualmente los que estén cometiendo el fraude, y baja hasta los colaboradores, inclusive a terceros, ¿verdad? Pueden ser terceros los que estén cometiendo los actos fraudulentos en contra de la entidad, ¿verdad? O que estén ayudando a la entidad a cometerle el fraude. Y, implica el uso de la deshonestidad, ¿verdad? Evidentemente son, pues, actos ilegales o ilícitos, ¿verdad? Y, bien importante, ¿cuál es el objetivo, verdad, que tiene una persona cuando comete un fraude? Y es obtener una ventaja injusta o ilegal, ¿verdad? Esa es la motivación de cometerle el fraude, es obtener una ventaja para sí mismo o para otra persona como resultado del acto que está cometiendo, ¿verdad? Ahora vamos a andar un poquito en eso. Pero, básicamente, esa es la definición de fraude en grandes rasgos. Lo que llamamos las tres patas del banco, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres condiciones que normalmente existen cuando ocurre un fraude? ¿Verdad? Primero, pues, debe existir un incentivo o una presión para cometer el fraude. ¿Verdad? Es decir, la persona que comete el fraude, pues, probablemente estaba muy endeudada, ¿verdad? Y necesitaba salir de esa situación. Podía tener presiones externas, ¿verdad? Presiones externas que lo lleven a cometer el acto fraudulento. Y acuérdense, lo que les decía, el acto fraudulento es para obtener una ventaja o para obtener un beneficio propio. Entonces, cuando, normalmente, cuando ocurre fraude, existe un incentivo muy alto, una presión muy fuerte para cometer el fraude. Otro incentivo, por ejemplo, puede ser que si yo manipulo información, pues, obtengo un bono de gestión, por ejemplo. Eso puede ser un incentivo que me lleve a mí a cometer un fraude. Entonces, si esos incentivos o esas presiones se eliminan de la ecuación, es más probable que no ocurran actos fraudulentos en una organización. Entonces, son elementos que tienen que observar los encargados de gobierno para ver si están presentes en las personas encargadas de los principales procesos, ya sea de admisión de estados financieros o de salvaguarda de activos, etc. Entonces, son elementos que deben considerarse constantemente. Lo otro es la oportunidad que percibe la persona para cometer el fraude. ¿Qué es esto? Pues, ausencia de controles. Es decir, yo veo la puerta abierta y tengo una presión y un incentivo para pasar por esa puerta. Entonces, pues, es más fácil que yo vaya y cruce la puerta. Es decir, si la puerta está abierta, es más probable que el acto ocurra. Entonces, puede ser que existan incentivos o presiones sobre mi persona para cometer el fraude, pero la puerta está cerrada. Entonces, por más que yo tenga la presión o el incentivo de hacerlo, la puerta está con candado, pues, no lo voy a hacer. Bueno, básicamente es la existencia de controles para prevenir o detectar actos fraudulentos. Y el tercer elemento, pues, es la capacidad que tiene la persona de racionalizar el hecho de que está cometiendo un acto fraudulento. Entonces, es mi cadena de valores, la cadena de valores de la organización. Aquí entra a funcionar mucho el establecimiento de códigos de ética, la capacitación continua en temas de valores y de cultura organizacional. Y, pues, básicamente es, ¿cómo se vería esto en el ejemplo? Bueno, yo tengo una presión muy fuerte de ir a cruzar esa puerta. La puerta está abierta, pero sé que no lo tengo que hacer. Y sé que la organización me lo reprocharía. Y sé que es un acto incorrecto. Entonces, no lo hago. Visto de la otra manera, si quitamos la presión de la persona o identificamos o quitamos el incentivo y cerramos la puerta y constantemente le estamos diciendo a la persona cuál, qué es lo que considera la organización un acto ilícito, un acto incorrecto, etcétera, pues, la probabilidad de que ocurra un fraude, pues, es menor. Entonces, esos son como los tres grandes elementos que normalmente existen cuando ocurre un fraude y que, pues, debemos, como organizaciones, ser vigilantes de cómo estamos cubriendo estos elementos. ¿Ok? ¿Qué tipo de errores o irregularidades son relevantes para un auditor o son considerados fraude? ¿Verdad? Existen dos tipos de fraude a nivel general. El primero, que se refiere a la emisión de información financiera fraudulenta, ¿verdad? Es decir, los... la información financiera que prepara la entidad para terceros, para que los terceros analicen esa información y saquen conclusiones, este... pueda estar manipulada, ¿verdad?, que es la manipulación de esa información, igual para obtener un beneficio, ¿verdad?, propio o para terceros, por ejemplo, manipular información financiera para bancos, ¿verdad?, y manipular información financiera para reguladores, manipular información financiera para accionistas, manipular información financiera para un posible comprador de la entidad, ¿verdad?, que va a tomar, ¿verdad?, que va a tomar, que va a tomar sus decisiones con base en la información que yo le estoy dando y pueda afectar el precio de una transacción, ¿verdad?, manipular información financiera que se publica, ¿verdad?, para inversionistas, para ahorrantes, para la prensa, etc., etc., ¿verdad?, entonces, la manipulación de estados financieros se considera, pues, evidentemente, uno de los tipos de errores y irregularidades relacionadas con fraude, ¿verdad?, entonces, vean ustedes cómo puede existir un incentivo o una presión para que una persona manipule esta información para beneficio propio, ya sea obtener un mejor precio en una transacción, obtener un crédito bancario, tener contentos a los accionistas que no se metan conmigo, inclusive obtener un bono de gestión, ¿verdad?, y, pues, entran los otros elementos que hablamos, ¿cuáles son los controles que tiene la organización para que eso no suceda?, ¿verdad?, quiénes, quiénes tienen la capacidad de manipular esa información y cuáles son los controles que existen atrás antes de que esa información se haga pública o que se emita, etc., Ok, ese es el primer tipo de errores o irregularidades. El segundo tipo es justamente la malversación de activos, ¿verdad?, es la apropiación de una persona de un activo que no es suyo, ¿verdad?, que es de la organización, ¿verdad?, la desviación de fondos para beneficio propio, esos son los dos tipos de fraudes, ¿verdad?, ¿en cuál creen ustedes que nos concentramos cuando estamos haciendo una auditoría de estados financieros?, Evidentemente, nos concentramos en el primero, ¿verdad?, nos concentramos en el primero, nos, como auditores, nos, este, nos gastamos más calorías en que la información financiera que estamos revisando, que ha sido de acceso al público o que se va a poner para uso del público, no tenga, pues, errores materiales, ya sea involuntarios o fraudulentos, ¿verdad?, y somos vigilantes, o sea, de que no hayan existido situaciones relacionadas con malversación de activos, ¿verdad?, pero cuando estamos haciendo una auditoría de estados financieros, no nos enfocamos en este, sino que nos enfocamos en este otro, ¿verdad?, la malversación de activos le compete más a los órganos de auditoría interna, las contralorías, a los órganos de control interno de la entidad, que son los que buscan, procuran que la entidad no haga un uso inapropiado de sus activos, entonces, algunos de los procedimientos para valorar el riesgo de fraude que están contenidos en la norma, que normalmente, pues, son los procedimientos que incorporamos en una auditoría de estados financieros, pues, partimos de lo más básico, que son las indagaciones con la administración y los encargados de gobierno sobre el tema de fraude, que ahorita, pues, más adelante, les traje, pues, algunas guías de qué son el tipo de indagaciones que se hace con la administración y con los encargados de gobierno, partimos de lo más básico, para entrevistar a los encargados de la administración y el gobierno, como segundo paso, identificamos relaciones inusuales o inesperadas, eso es lo que conocemos como procedimientos analíticos de la información financiera, aquí hacemos comparaciones de un año con otro, comparaciones de un mes con otro, comparación de indicadores financieros, cómo están rotando los activos, cuál es el indicador de rotación de un año, cuál es el indicador de rotación del otro año, cuál es la relación de apalancamiento de un año, cuál es la relación de apalancamiento del otro año, cuál es el retorno sobre el patrimonio de un año, cuál es el... tendencias, ¿verdad?, cuál ha sido el comportamiento de los principales elementos de la información financiera durante varios periodos, para precisamente identificar si existe algún tipo de incongruencia en la información financiera, y si hubiese alguna incongruencia, pues iré a investigar un poquito más sobre esas transacciones, es lo que llamamos procedimientos analíticos a nivel general, que abarcan varias cosas, puede ser inclusive hacer expectativas, cuál es mi expectativa del comportamiento de una transacción o del balance de una cuenta, etc. Verificación de otra información disponible, fuentes externas, ¿verdad?, entonces procuramos, en la medida de lo posible, dependiendo de la naturaleza de la entidad, obtener fuentes de información externas a la entidad, ya sea que la entidad haya publicado, ¿verdad?, o comparación con competidores de la industria, precisamente para ver si hay alguna incongruencia en la información que estamos revisando, la información que está para uso y acceso del público en general. Incorporar elementos de imprevisibilidad, ¿verdad?, ¿qué significa esto?, seleccionar localidades de la entidad que normalmente no salen dentro de nuestras muestras y dentro de nuestros procedimientos, y son localidades en las que normalmente no gastamos mucho esfuerzo, no dedicamos mucho esfuerzo, y pues eventualmente en un año en específico, pues las incorporamos a esas localidades y hacemos procedimientos específicos para ver qué está sucediendo en esa localidad. Hacemos revisión de algunas cuentas que normalmente no revisamos por su naturaleza, pues hacemos alguna revisión de alguna cuenta en específico, de manera que la administración no se acostumbre al patrón de revisión, y aproveche eso, ese patrón de revisión, para cometer un acto fraudulento. Entonces, incorporamos elementos de imprevisibilidad dentro de nuestros procedimientos normales de auditoría. Y tal vez donde gastamos más calorías hoy día es justamente en la revisión de asientos de diario, que es lo que puede afectar la emisión de estados financieros. Y aquí es donde incorporamos a especialistas de tecnología e información para ver quiénes tienen acceso a registrar un asiento diario, quiénes han registrado asientos de diario, si los asientos de diario fueron registrados en el periodo que estamos revisando, o hay afectaciones de periodos anteriores, si los sistemas están diseñados para que exista una segregación de funciones en el proceso del registro de asientos de diario, si los sistemas están diseñados para la aplicación de asientos de diario en otros periodos, o si el proceso de cierres contables es robusto, etc. Adicionalmente, hacemos una revisión sustantiva de los asientos de diario. Es decir, vamos y revisamos quiénes postearon los asientos de diario en un periodo para ver si de repente el gerente financiero tiene un asiento de diario que me está afectando ahí los resultados del periodo para beneficiarse por la obtención de un bono, o alguna otra persona no autorizada a registrar asientos, pues está dentro de la lista de las personas que registraron asientos en un periodo. Cosas de ese tipo hacemos precisamente para ver si dentro de nuestros procedimientos salta, pues alguna situación anómala que debamos de ir a investigar con más profundidad. Aquí es donde gastamos un poquito más de calorías. Que es básicamente como la prueba de fuego, de que si alguien quiere hacer una manipulación de estados financieros, pues tiene que pasar por un asiento de diario. Y la revisión de estimaciones contables, evidentemente el área de estimaciones contables es una de las áreas en donde más se requiere juicio y que más fácilmente puede ser manipulada para obtener un beneficio de los resultados de la organización. Llamarse estimaciones de cuentas por cobrar, valoraciones de activos, los métodos utilizados por la entidad para calcular sus depreciaciones, las amortizaciones de los intangibles, si existe algún deterioro de algún activo intangible o no, etcétera, etcétera. Las estimaciones como un todo. Es un área muy susceptible a manipulación para obtener un beneficio. Lo que les comentaba, pues es una guía rápida de indagaciones con la administración y de algunos procedimientos para tener una idea de cómo es el ambiente de la organización de cara al riesgo de fraude. ¿Qué políticas de contra son las políticas que ha diseñado la administración para identificar, prevenir y detectar fraude? ¿Cuáles son las políticas que tiene la entidad a nivel de, desde los encargados de gobierno hasta los niveles más bajos, para identificar o prevenir y detectar? ¿Qué tan periódica se analiza la información? ¿Cuáles son los indicadores clave para que me puedan decir si ocurrió un acto fraudulento? ¿Qué tan desagregada está la información? Que nos permite identificar esas alertas de que está ocurriendo un acto fraudulento. Flores, lo que les decía al inicio, si la organización hace sus esfuerzos para comunicar cuáles son las prácticas de negocio aceptables y el comportamiento ético esperado de los empleados y constantemente está refrescando esto en los empleados, pues disminuye definitivamente el riesgo, la posibilidad de que ocurra un fraude en los estados financieros o en riesgo de malversación de activos en general. ¿Conflictos de intereses? ¿Establecer políticas para determinación de conflictos de intereses? ¿Existen políticas establecidas? ¿Se ha llevado algún análisis para asegurar que los empleados estén cumpliendo con las políticas de conflictos de intereses? ¿Verdad? Estos son generalmente las políticas de conozca a su empleado, si los proveedores tienen alguna relación con los empleados de la compañía, con los miembros del consejo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O sea, ¿cómo estamos abordando el tema de conflictos de intereses? Y no es solo establecer las políticas, sino cómo se le da seguimiento a esas políticas y quién está revisando que esas políticas se estén cumpliendo. Comunicación de fraude por parte del personal, ¿verdad? O sea, ¿cómo se asegura la organización de que en caso de que ocurra un fraude, los colaboradores tienen canales para comunicar esos fraudes? Esto es uno de los elementos más usados por las organizaciones a nivel mundial y es uno de los elementos más efectivos para detectar fraude. ¿Verdad? Si vemos a un compañero que está cometiendo actos de fraude eventos, pues no le voy a tocar la puerta al jefe y decirle, mire, está cometiendo un acto fraudulento, sino que si tengo canales anónimos por medio de los cuales comunicar este tipo de situaciones, pues se vuelve más efectivo. ¿Verdad? Y pues ya la organización debe establecer procedimientos específicos para salvaguardar la identidad de las personas que están comunicando los actos fraudulentos y de tener políticas bien claras y bien establecidas y protocolos para analizar esas situaciones que están siendo comunicadas. Pues si existen comités de auditoría o comités de supervisión y cómo abordan los temas de fraude en esos comités, si existen beneficios o incentivos sujetos a resultados, ¿verdad? Es decir, ¿quién en la organización está obteniendo bonos de gestión por la utilidad neta de la compañía? ¿Verdad? Si hay personas que pueden manipular información financiera y que tengan un bono de gestión atado a resultados, evidentemente el riesgo de que ocurra un fraude ahí es más grande. ¿Ok? Entonces, analizar bien quién tiene y cuáles son los paquetes de compensación basados en resultados de la organización. Básicamente, a nivel de indagación general con los encargados de gobierno, existe, ¿verdad? Debemos preguntarles si existe algún indicio de fraude o que ellos hayan conocido o existe la posibilidad de que alguien cometa un fraude, para entender su percepción del tema de riesgo de fraude en la organización. Ya para finalizar, por si tienen alguna pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas para disminuir el riesgo de fraude? Pues, algo muy básico, controles que nos permitan prevenir los actos fraudulentos o, una vez que ocurran, ¿cómo lo vamos a detectar? ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos para detectar situaciones anómalas? Y, ¿cuáles son los protocolos bajo los cuales vamos a responder ante esos actos? Entonces, ¿cuáles son las políticas y los procedimientos a seguir cuando ocurre el acto? Y, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas? Con respecto al abordaje del tema de fraude. Prevenir, detectar y responder a él. en media hora ese es el el riesgo de fraude a nivel de estado financiero, no sé si tienen alguna pregunta ya están listas, ok ok, ¿cuál es la diferencia entre corrupción y fraude? para las auditorías el fraude es el género y la corrupción la especie bueno, evidentemente lo que les decía, hay dos tipos de fraude, el fraude relacionado con la manipulación de estados financieros para obtener un beneficio o la malversación de activos eso es ya sea apropiarse de un activo que no le corresponde o hacer un mal uso de los activos de la organización evidentemente cuando hay corrupción pues estamos ante el segundo tipo de fraude ¿verdad? que es la malversación o el mal uso de los activos para obtener un beneficio propio evidentemente ¿por qué rasombla la norma ISAI 1240 de INTOSAI vigente para el sector público a nivel internacional? bueno, pues no no lo incluí en la en la presentación me basé en la norma internacional de auditoría que es general para auditoría de estados financieros ¿verdad? pero básicamente las normas son son relacionadas ¿existe la posibilidad de manipular información financiera relacionada con el diferencial cambiario para cometer fraude? pues eso eso va a depender de nuestra evaluación de cuáles son las áreas más susceptibles a manipulación ¿verdad? puede ser este diferencial cambiario puede ser una estimación por incobrables puede ser un método de uso de un método de apreciación de un activo puede ser la manera como se están estructurando los los vehículos especiales para ocultar deuda hay muchas áreas susceptibles al riesgo de fraude va a depender de nuestra evaluación como independientes o va a depender de la evaluación que tengan los encargados de gobierno de cuáles son sus áreas más susceptibles al riesgo de fraude eso es una evaluación no hay una receta estándar es es una evaluación caso por caso depende dependiendo de la naturaleza de las operaciones de las de las entidades en auditoría financiera cuando se valora el control interno que sustente el registro contable es posible detectar la malversación de activos como se procede evidentemente el control interno debe estar enfocado en la protección de los activos y el uso de los activos como les decía pues los encargados de establecer controles internos apropiados para el buen uso de los activos pues son las mismas organizaciones a través de sus propios controles internos a través de sus contralorías y también con el apoyo por ejemplo de auditorías internas que hagan procedimientos periódicos para asegurarse que esos controles están siendo aplicados tal y como fueron diseñados en una auditoría de estados financieros bajo normas internacionales el auto enfocado a es una elección no es una obligación sobre emisión de estados financieros si está obligado a procedimientos específicos para abordar el riesgo de manipulación de información financiera y evidentemente el registro contable es muy importante que es parte de la pregunta el registro contable de las transacciones es muy importante para detectar situaciones anómalas relacionadas con el mal uso de los activos bueno con la nueva normativa de proyectores internos emitida por la Contraloría cuál sería la responsabilidad nuestra como internos ante la identificación del fraude hasta ahora estoy leyendo la normativa pues no la he estudiado a profundidad sin embargo les puedo decir que las prácticas internacionales están alineadas con este tema de fraude y la responsabilidad de las auditorías internas en el proceso de revisión del riesgo de fraude no sólo como la organización evalúa el riesgo y hace el establecimiento de los controles para detectar y prevenir fraude sino de una participación activa en la revisión constante de esos procedimientos para identificar situaciones anómalas la carta de la gerencia para los auditores externos los respalda para justificar que la administración no ocultó información que respalda al auditor interno en un fraude pues bueno ya eso es más propio de las funciones de auditor interna es más propio de la función de la auditor interna y qué mecanismos establece de cara a los consejos y a las juntas para protegerse sobre los actos fraudulentos de todas maneras la auditor interna no es el responsable no es el órgano responsable del establecimiento de controles y del abordaje del riesgo fraude como decía en la presentación los encargados de establecer controles de hacer un análisis del riesgo fraude son los encargados de gobierno de la entidad consejo junta directiva etc en una empresa cuáles son las mejores prácticas para canales de denuncia fraude que den garantías de no represalias qué unidad debe resolver aquí pues hay muchísimo material a nivel internacional hay compañías he visto de todo hay compañías públicas en Estados Unidos que subcontratan el servicio entonces lo que hace es establecer canales totalmente anónimos que el colaborador puede utilizar y las denuncias son canalizadas por un ente externo y son comunicadas a los encargados de gobierno y son revisadas de acuerdo con los protocolos eso digamos que es lo más avanzado existen pues varios niveles ahí para abajo buzones de buzones de denuncias correos genéricos etcétera etcétera lo importante de todo esto es que la la compañía establezca los canales más adecuados de acuerdo con sus recursos y de sus de sus operaciones y este que se establezca claramente que se comunique cuáles van a ser esos canales para que esto se vuelva efectivo y que la la gente sienta y vea que este que tiene un canal anónimo que está que salvaguarda su su integridad usualmente los fraudes de cuello blanco son conocidos por personal colaborador con mucho miedo de denuncias como motivar para que denuncien justamente lo que hablamos de los canales de comunicación para este denunciar estos actos deben ser de una manera tal que permitan promuevan este tipo de denuncias tiene que guardarse el anonimato tiene que existir un protocolo bien establecido de atención de las denuncias que el colaborador sienta que está protegido por la organización ante eventuales denuncias que haga pues esto sería lo que traía para ustedes el día de hoy para servirles y ha sido un placer estar aquí con ustedes muchas gracias a don Federico por sus aportes una sencilla muestra de gratitud con sus aportes y nuevamente bienvenido muchas gracias vamos a seguir con la actividad antes un comercial bien para iniciar de una vez les comento que don Jaime Murillo es licenciado en contaduría pública por la universidad hispanoamericana y tiene una maestría en mercados financieros modernos de la universidad latina más certificado como especialista internacional en materia de prevención para la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo federación internacional de bancos de florida desde 1970 labora en el banco nacional y desde hace 10 años está a cargo de la dirección de cumplimiento es presidente del comité oficial de cumplimiento y miembro del comité de oficiales de cumplimiento cámara de bancos y entidades financieras los dejo entonces en compañía de don Jaime buenos días a todos vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible para las funciones que ustedes realizan este es un tema regulado y establecido y normado mediante una ley específica que es la ley 8204 pero se nutre de muchas otras leyes cierto entonces el tema no va a ser muy normativo me interesa al final de la media hora que puedan tener dos conceptos muy básicos uno es algo que posiblemente les podría llamar la atención y es que vamos a hablar un poquito de terrorismo y cualquiera se podría preguntar terrorismo en Costa Rica wow bueno pues hablarlo en Costa Rica y aparte de eso me interesa muchísimo como segundo gran objetivo que tengan una noción de lo que nos está pasando como país y como desde la función que hacemos todos nosotros podemos acontruir en parte para que esto tratemos de cambiar un poquito el curso a lo que está sucediendo actualmente y al final esperaría que con esas dos grandes cosas que les queden sea un buen aporte para lo que ustedes hacen en su día a día bueno claramente todo lo que se diga aquí es responsabilidad de este servidor y de nadie más vamos a empezar con algo relativamente básico para que tengan igual la noción posiblemente el tema de legitimación de capitales entendido como lavado de dinero para ustedes no es su día a día pero si es importante que sepan claramente que lo que ustedes andan persiguiendo parte en las organizaciones del estado y lo dicen muy bien en el lema del congreso la corrupción es un delito de fuente para lavar dinero es un delito fuente entonces de ahí ya tenemos una base muy importante con todo lo que ustedes hacen que es legitimar capitales y no solo capitales si vemos la definición se habla de activos yo puedo legitimar activos no solamente legitimo numerario legitimo transferencias internacionales no no solo legitimo dinero también legitimo activos que podrían ser mal habidos bueno es darle apariencia de legalidad a activos que han sido generados de manera ilegal esto que significa que el origen para yo poder obtener ese activo está sucio proviene de un delito cual delito o cuales delitos muchos principalmente y por norma costarricense tiene que haber un delito precedente así le llamamos ese delito precedente tiene que tener una pena mayor a los 4 años de cárcel igual o mayor a los 4 años de cárcel ese es el parámetro para decir que que puede ser un delito fuente para lavar dinero y que no entre otros porque hay muchos está el tema narcotráfico la trata de personas el secuestro los delitos fiscales la corrupción el cibercrimen el fraude informático muchos delitos hay muchos vamos a hablar de algunos específicos y me voy a concentrar para terminar con el segundo gran objetivo de lo que espero ustedes puedan recibir de esta charla que es la realidad que tenemos en Costa Rica en este momento tenemos una realidad que lastimosamente no es buena y no podemos ocultar y tiene que ver directamente con el narco tenemos un problema serio enorme en nuestro país con el tema de narcotráfico voy a andar un poquito más adelante para que entiendan o tratar de explicarles por qué y por qué se viene acrecentando ese problema y lo que se espera por el próximo año y años futuros que lastimosamente no es bueno gracias terrorismo wow terrorismo quien se va a inmolar en la historia por años o en el Juan Santamarillo o en Liberia vamos a ver posiblemente y gracias a muchas condiciones que tiene nuestro territorio no vamos a ser sujetos de actos terroristas posiblemente que no y esperamos que así se mantenga pero si podríamos desde Costa Rica estar financiando actos terroristas que se producen en donde en cualquier parte del mundo principalmente en los países más conflictivos ¿verdad? digamos que en los países árabes Estados Unidos siempre va a ser un blanco muy apetecido ¿verdad? por todos esos grupos terroristas recordemos lo que ya pasó ¿verdad? el 9 de septiembre hace algún tiempo perdón el 11 de septiembre hace algunos años que también fue un golpe para todo digamos que para todo si se quiere para todo occidente ¿verdad? aunque esto en Oriente pasa casi todos los días y no nos damos cuenta pero bueno desde Costa Rica el tema es que podríamos estar financiando actos terroristas y que este el terror obviamente viene la palabra terror o sea yo necesito infundir terror en una población para hacer lo que yo quiera a partir de ahí yo vivo del terror entonces yo vivo del terror ¿de qué? ¿verdad? y por el cuidado para que en Costa Rica no se esté dando en parte yo vivo del terror de que usted me tiene miedo y a partir de que me tiene miedo me va a tener que pagar 100 mil colones todas las semanas y estamos hablando de insisto no está catalogado como en Costa Rica pero podría estar pasando si en Costa Rica esos peajes que están cobrando algunas pandillas a algunos negocios en el país para que puedan seguir operando eso no se está pasando y eso podría parecerse a terrorismo aunque no se ha catalogado en ese nivel lo del terrorismo ya tiene que ver con actos un poquito más supremos de daño ¿verdad? las destrucciones generalmente van contra objetivos políticos van contra objetivos religiosos van contra objetivos sociales simplemente para sembrar insisto porque es lo que yo necesito entonces Costa Rica podría estar en medio del financiamiento de un acto terrorista sí ¿cómo? ¿verdad? ¿cómo? bueno por medio de algo que para nosotros es bastante riesgoso en nuestra materia y con el respeto que se merecen estas actividades económicas no estoy diciendo que todas sean obviamente para financiar terrorismo pero todo lo que tiene que ver con caridad es riesgoso bien entendido son muy loables y gracias a Dios que existen pero son digamos que son la mampara perfecta para yo poder financiar un acto terrorista ¿cómo? por medio de las donaciones ¿por qué? porque yo me veo dentro de un evento de caridad dentro de una fundación de caridad recibir donaciones de alguien cuando uno saca cuentas y pide los reportes pues resulta que las donaciones fueron anónimas eso algunas veces pasaba aquí en Costa Rica en las campañas políticas ¿verdad? hoy en día ya no puede pasar bien buena entonces ese anonimato hace que alguien esté algo muy específico que podría ser una obra de caridad bienvenida podría ser un evento sin fines de lucro es insisto todo esto lo digo con mucho respeto ¿tienen un riesgo mayor? sí ¿todas están en eso? no por supuesto que no pero tienen un riesgo muy importante en esta materia las iglesias ¿verdad? tenemos un problema con las iglesias bien entendido por favor porque el tema es que yo me escudo de la imagen de Dios ¿verdad? entonces como aquí todo es muy importante ¿verdad? muy de santidad pues entonces nadie me tiene que hacer preguntas eso suele ser así ¿verdad? y si hay algo importante y que fundamentos son las ideologías principalmente religiosas ¿verdad? y claramente entonces tienen más riesgo que otros tal vez eso en la materia que ustedes ven ¿verdad? no es tan de día a día pero si es importante que entendamos y nosotros desde la digamos de lo que nos toca estar viendo en el sistema financiero como la legitimación de capitales y en el país claramente el tema de financiamiento de actos terroristas hay que irlo metiendo en nuestro lenguaje pero hay cada vez más cada vez más ¿cómo se diferencia uno del otro? ¿cuál es la diferencia que hay entre lavar dinero y financiar actos terroristas? bueno hay una diferencia muy marcada para lavar dinero usted siempre siempre necesita tener un delito fuente siempre hay algo que precede entonces siempre hay una actividad ilegal que generó ¿verdad? activos ilegales dinero bienes muebles bienes inmuebles lo que sea ¿cierto? para financiar un acto terrorista usted puede sacar de su salario semanal o mensual o quincenal como les paguen e irlo a donar o sea puede tener una fuente legal perfectamente y lo otro que es importante generalmente cuando se lava dinero se piensa o se trabaja por medio de cantidades importantes o sea sumas cuantiosas pero cuando hablamos de terrorismo con que haya 10 que me aporten 200 dólares cada uno la hice porque con 2000 dólares ya puedo hacer bastantes bombitas molotov o puedo pagar los servicios de alguien para que se salga de un país a otro para hacer toda una inteligencia y eso me sirve mucho de hecho se habla se habla que la historia de gemelas cosa que no está confirmado no gastaron más de 300 mil dólares y vea todo lo que tuvieron que hacer la logística y no gastaron más de 300 mil dólares no ocuparon mucha plata para sembrar el terror que sembraron entonces hay dos diferencias muy marcadas entre una y otra cuáles son los pilares fundamentales para la prevención de toda esta materia y ahí si entra mucho de lo que ustedes hacen que tanto conocemos a las organizaciones que estamos evaluando que tanto conocemos a las organizaciones que de alguna u otra forma estamos revisando que tanto conocemos cuáles pueden ser los posibles proveedores de estas organizaciones ustedes hasta donde entiendo y me acordé díjense no es así digamos aquí vemos un montón de auditores y a los auditores y a ustedes les toca estar viendo entidades autónomas del estado procesos de licitación todo ese tipo de cosas que tanto conocemos del cliente que en el caso de ustedes es la organización que están revisando que tanto conocemos del empleado y aquí ahorita vamos a andar un poquito con el tema de los empleados porque ahí tenemos un riesgo muy importante hoy esas organizaciones que tenemos hoy existir solas es que tienen tanta plata y es un poco el porqué de todo este congreso que pueden corromper a cualquiera a cualquiera pueden corromper el tema de precio no es un problema cierto desde que el precio no es un problema posiblemente hay muchas otras cosas que dejaron de ser un problema conocimiento del sujeto bueno de la industria del mercado conocer es fundamental para poder entender y estar en medio de un proceso de investigación o revisión o determinación si algo podría estar generando una posible corrupción o no y ahorita lo van a ver a ustedes se les hace posiblemente relativamente difícil en ciertos procesos poder identificar esas cosas pero cuando hay flujos de dinero movilizándose de un lado a otro lo primero que hay que tratar de determinar y eso si nos toca el sistema financiero es cuál es el origen de esto tiene lógica que alguien voy a poner un ejemplo con las disculpas del caso tiene lógica que un ingeniero que trabaja para una entidad autónoma o semiautónoma de repente recibe a 50 mil dólares en su cuenta ¿cómo? ¿verdad? ¿esto cómo se explica? entonces ahí hay un de alguna u otra forma hay un trabajo en conjunto importante de muchas áreas pero que muchas veces termina en el sistema financiero y ahí es donde se disparan las alertas entonces este tema de conocimiento es la base fundamental claro complicadísimo aplicarlo muy complicado aplicarlo no es tan simple ¿verdad? pero sin duda alguna va a ser fundamental para entender bien todo este tema con respecto al cliente y esto les aplica a ustedes ¿qué pasa con nuestros clientes? lo primero insisto y recalco nosotros tenemos que entender qué hace nuestro cliente y el cliente de ustedes insisto puede ser diferente al mío el cliente en el sistema financiero pues alguien que tiene una inversión o tiene una cuenta el cliente para ustedes posiblemente es la entidad la que están revisando podría ser para ustedes podría ser algún bueno podría ser algún otro primero es entender es importante entender qué estamos en cuál actividad estamos qué estamos revisando una vez que lo entendimos yo me hago un marco de qué debería yo entonces empezar a hacer qué debería empezar a revisar una pregunta que posiblemente ustedes se tienen que hacer siempre posiblemente insisto yo esperaría que la población a la que le estoy hablando en efecto tengase contacto permanente con revisiones de diferentes procesos de diferentes índoles lo primero que tienen que decir es cómo podría yo utilizar vamos a ver me van a disculpar pero tenemos que pensar un poquito mal cómo podría ser yo aquí en todo esto que estoy revisando o sea es una pregunta posiblemente muy macabra que uno diría wow pero lo primero que hay que hacer o sea cómo hago yo para valerme de esta actividad para poderme echar un poquito de plata en la bolsa insisto el tema de corrupción verdad es lastimosamente es un pilar fundamental en lo que ustedes siempre tienen que estar valorando y por último nosotros por lo menos en el sistema financiero tenemos que tener un esquema de vigilancia muy de alguna u otra forma riguroso posiblemente alguno de ustedes o todos ustedes son clientes del sistema financiero o son clientes del sistema financiero de la institución que sea y no estaría muy alejado pensar que ustedes han pasado por la dolorosísima prueba de tener que actualizar información o de tener que estarle dando cuentas verdad al sistema financiero de por qué moví tanto en un mes y en el anterior había movido menos bueno eso es parte de lo que el sistema financiero tiene que hacer para tratar de andar vigilando que nuestros clientes se comporten con lo que esperamos de ellos si yo trabajo para la contraloría verdad y tengo un salario no sé 20 30 mil dólares por mes cierto que entendería que por ahí anda el promedio según los datos que me dieron esos 30 mil dólares deberían presentarse así en el era una broma perdón esos 30 mil dólares deberían mantenerse así en el tiempo cuando verdad ese tiempo uno lo calibra y establece una recta de comportamiento pues ya uno sabe que tiene un rango de diferencia ya se establece un rango de diferencia y eso se hace para todos y cada uno de los clientes ese rango de diferencia puede tener una permisividad entonces si usted iba a mover no sé 8 mil dólares por mes y está moviendo 10 mil posiblemente no mueve ningún alerta pero si usted iba a mover 8 mil y se pasó a 20 mil posiblemente si ya no movió un alerta entonces ahí tenemos que entrar a preguntar y es entrar a preguntar verdad es entrar a preguntar es tratar de identificar que realmente tenga una justicia es poco común lo tengo que decir con toda certeza es muy poco común que alguien de una institución N cualquiera que tenga un proceso ilegal con un proveedor o con alguien adicional pues agarra la platica que se hizo de más y se la lleve para un vamos a ver si uno entiende la materia y si uno está en proceso de estos ilícitos es muy probable que usted trate de ocultarla más para que nadie me pueda hacer esas preguntas que les acabo de decir porque después ¿cómo hago? entonces es relativamente difícil que alguien de manera muy ingenua vaya a depositar lo que le dieron como una adiva que no tenían que darle al banco ¿cierto? pero es importante saber esto si se dio la situación y se logra identificar que esa persona lo fue a depositar al sistema financiero asumiendo o aduciendo o tratando de demostrar que es que no sé le dieron una herencia y se fue y es un documento de un abogado para que todo pareciera una herencia por los 30 mil dólares que le dieron bueno en el momento en que se conjugan las dos cosas y se termina definiendo que esto procedía de dar un evento ilícito eso claramente es corrupción y claramente el lavado de dinero también entonces ustedes no solo ven corrupción ¿verdad? el tema es que el uso de esos recursos la disponibilidad de esos recursos con que lo corrompieron puede generar lavado de dinero sí claro que puede haber lavado de dinero empleados importantísimos y hace un ratito les quería comentar muchos de ustedes no han puesto de jefatura muchos de ustedes tienen gente a cargo el tema de los empleados en la actualidad que tiene Costa Rica es fundamental los aspectos digamos que no podemos brincarnos y mucho menos nosotros en el sector público el reclutamiento es fundamental aquí ya estamos metiendo en nuestra organización esa persona es fundamental y nos puede decir mucho lastimosamente con todo el respeto del mundo no es lo mismo que usted viva en ese lugar a que viva en otro no es lo mismo no puede ser lo mismo los niveles de riesgo pueden ser diferentes a pesar de que la gente tal vez ¿verdad? la mejor gente la podríamos sacar de los lugares más marginados eso podría ser pero a nivel de cuantificar el riesgo no lo mismo entonces es necesario ¿verdad? es necesario que los procesos de reclutamiento sean muy fuertes que no puedan traer cualquiera a nuestras organizaciones ¿por qué? algo que nuestra organización debe tener como punta de lanza la ética o sea yo no me imagino una Contraloría General de la República en donde esté cuestionada su ética y eso depende de quién la Contraloría no es lema con todo el respeto del caso la Contraloría y todas las organizaciones las son personas ¿eh? personas ahí no hay edificios no hay canada somos las personas entonces es importantísimo fundamental como les decía es muy difícil que alguien llegue al sistema financiero a dejarnos un montón de plata sobre la mesa eso de hoy es que sí se puede dar claro se puede dar y se da pero es importantísimo que ustedes estén muy pendientes de las señales como el estilo de vida que tienen los funcionarios a cargo este es un tema insisto muy personal a mí como jefatura es fundamental que yo esté pendiente de ese estilo de vida que tienen mis funcionarios a cargo el tipo que invita todos los viernes ¿verdad? y ya ustedes sabiendo a quienes administran y el salario no le podría alcanzar para eso pues alguna explicación tiene que tener ahora eso no se vale no se trata de que le estemos empleados por supuesto que no para nada no es eso cierto pero si hay ciertas alertas que a uno le podrían llamar la atención y que no se deben dejar pasar entonces en organizaciones claves ¿verdad? contra la orilla general de la república y como bien lo decía el compañero que acaba de terminar de exponer debería haber la posibilidad de que alguien pueda levantar la mano y denunciar de manera anónima que tenemos un caso de un compañero que al final resulta que acaba de llegar ¿verdad? con el carro del último año listo pero el muchacho es no sé no sé cuál es la escala de servicios que tiene en la Contraloría pero digamos que tiene un salario que de buenas a primero no le alcanza ¿cómo? ¿cómo se hace? ¿cómo hizo para obtener eso? esas son algunas señas que nosotros tenemos que estar pendientes que nos toca ¿verdad? que nos toca estar viendo en nuestros muchachos en la gente que tenemos a cargo el estilo de vida casi siempre cuando yo estoy metido dentro de un evento de corrupción un acto de fraude relativamente continuo por lo menos en el sistema financiero así nos pasa cuando se tiene un fraude los compañeros al inicio ¿verdad? empiezan con poquito empiezan con poquito y como vieron por atrás y dijeron escucha nadie me está viendo empiezan a crecer y a crecer y a crecer llega un momento en donde dicen al final la verdad es que ya no me vieron al final ya no me agarraron o si me agarraron que sea por algo que valga la pena ¿verdad? entonces llega un momento en donde usted disculpando la expresión ya se descara ya se descara y dice entonces ahora sí voy a empezar a darme la gran vida que yo me merezco porque si no ¿para qué estoy robando? cambiando su estilo de vida y es uno de los disparadores que nos permite a nosotros identificar con mayor certeza el fraude ¿ok? el fraude interno terrorismo ya lo vimos rápidamente voy a detener este mapa y me voy a disculpar mejor pero eso es Sudamérica Centroamérica y Norteamérica por ahí es donde quiero abarcar el segundo gran tema que les quería aprovechar en esta sesión ¿ok? y con que ustedes se lleven muchas preocupaciones bien entendido me daré por satisfecho ¿por qué? hay una realidad que está por encima con todo el respeto del mundo de lo que hace la Contraloría de lo que hace el sistema financiero de lo que hacen muchas organizaciones nosotros andamos buscando que los controles se implementen como tienen que ser que no haya corrupción y todo eso está muy bien y eso está perfecto tiene que ser en un Estado de Derecho pero nos está pasando algo que nos está cayendo encima a todos a todas las organizaciones a todas las clases sociales ¿ok? a todos al país y es algo que nos trae por efecto dominó unas consecuencias nefastas para nuestra sociedad ¿ok? ¿qué es? bueno voy a contarles un cuento así rápidamente me voy a concentrar un delito como les decía hace un rato al inicio el narcotráfico es el delito que provee la mayor cantidad de fondos para poder legitimar capitales no es el único hay otro muy fuerte también y que nosotros en Costa Rica nos hemos hecho expertos en ese ¿verdad? y es un delito de cuello blanco ¿cuál creen ustedes que puede ser? bueno si dijeron fraude físico ¿ok? ese es un delito de los que más genera fondos para legitimar capitales y por eso existen las islas vírgenes y por eso existen islas como las islas del hombre como Sanchelles como un montón de islas en donde hay más sociedades anónimas que personas ¿ok? claramente pero bueno ese es un tema que lo podríamos tocar en alguna otra ocasión Suramérica produce la coca ¿ok? las selvas de Suramérica es donde es la hoja de coca la hoja claramente no la producen cárteles la producen agricultores digamos que como nos pasa aquí a nosotros con muchísimo respeto también con nuestros cinditos en Talamanca y Valle de la Estrella ¿cierto? que ahí es donde se produce mucho de la marihuana que se consume aquí adentro ¿ok? bueno es algo parecido a lo que sucede aquí en Suramérica el país que más produce cocaína por extensión no es Colombia se llama Bolivia pero quien la comercializa pues claramente si es Colombia ¿ok? bueno hace 10 años el mapa lo que nos decía ¿verdad? es que los cárteles colombianos dominaban el mercado desde la producción la recolección ¿verdad? la fabricación export los mayores consumidores por volumen es Estados Unidos de cocaína pero per cápita el mayor consumidor es España digamos que está del otro lado no nos vamos a meter con Europa nos vamos a quedar en América pero bueno es España el que más consume per cápita estos señores cuando dominaban los colombianos lo que hacían los colombianos era que tomaban la droga de aquí y en Norteamérica digamos que el negocio era muy simple el mercado era relativamente simple los colombianos tenían toda la distribución o sea toda la cadena de distribución la tenían casi siempre los colombianos entonces la droga pasaba por aquí nos pasaba por los lados bueno esto se ha ido cambiando muchísimo desde que mataron a Pablo Escobar hubo un descenso importante de los cárteles colombianos y los cárteles que dominan hoy la materia se llaman mexicanos entonces ahí está el famoso Chapo Guzmán y un montón de figuras adicionales que tienen muchísima plata que son muy fuertes los cárteles mexicanos han tenido la condición importante a nivel de mercado de que a usted le distribuyen le venden cualquier cosa digamos que de cocaína marihuana éxtasis todas las drogas que usted se imagine las trabajan los cárteles mexicanos digamos que son como una pulpería de barrio bueno se dio vuelta al asunto entonces los mexicanos por un tema de mercado cada vez tienen que venir a traer la droga más cerca de Sudamérica ¿por qué? porque lo que necesitan es abaratar costos ¿ve? un kilo de droga un queso como se le llama en el mercado de cocaína aquí vale entre mil quinientos y dos mil dólares pero puesto en Norteamérica vale veinte mil dólares o sea los costos se incrementan bastante entonces yo necesito reducir costos cada vez ha sido más evidente que se han venido instalando en Costa Rica se han venido instalando en Costa Rica ¿quiénes? los cárteles mexicanos porque el proceso de distribución desde Costa Rica ya ha asumido por ellos hasta Norteamérica les sale más barato es un tema de mercado resulta que eso ha hecho que cada vez haya más droga en el país cada vez hay más coca en el país y cada vez hay más plata y más mecanismos de pago de esa droga aquí se está almacenando se está comercializando se está vendiendo ¿verdad? aquí en Costa Rica ellos se pagan con droga ellos se pagan con coca entonces en el mercado local está creciendo significativamente la cantidad de coca y como hay más oferta el precio se ha venido un poquito abajo entonces es más accesible ahora para la mayoría de personas entonces estamos inundados de droga digamos que posiblemente dicho por mí está muy sesgado ¿verdad? porque efecto es que sí y estamos inundados de efectivo y estamos inundados de mecanismos de pago sí ¿cierto? el país y aparte de eso estamos consumiendo más y quién está consumiendo más y por ahí anda el fondo de la charla nuestros jóvenes nuestros jóvenes son el target de todos estos criminales ¿verdad? entonces aquí ya no sólo vemos delitos de cuello blanco para lavar dinero aquí se está lavando el dinero de los narcos se está lavando el dinero de los cárteles mexicanos aquí nos estamos matando por droga aquí nuestros jóvenes en los colegios están consumiendo de hecho el 54% de los jóvenes en el colegio responden que sí saben quién vende marihuana en el colegio el 30% ya disculpenme la expresión medio pachuca ya se enfiestó una vez por lo menos estoy hablando del colegio ¿ok? Colombia o Suramérica por aquello para que sepan el problema que vamos a tener hoy en día producen 70 mil hectáreas de cocaína 70 mil hectáreas más o menos equivalente eso vale como el 80% de la producción de piña que tenemos nosotros para el otro año se espera que las plantaciones o el terreno plantado pase a 170 mil hectáreas ¿ok? está creciendo muchísimo la población de coca y aparte de eso el gobierno de Colombia eliminó del mercado y no le permite al ejército utilizar el agroquímico con el que mataban las plantaciones de coca lo eliminó no se los permite claramente tiene un daño para las personas pero se lo eliminó las plantaciones hoy cosechan dos veces al año van a pasar a cosechar cinco veces al año o sea si hacemos el crecimiento va a ser exponencial la droga tiene que pasar o a la par o sobre o por Costa Rica entenderán el problema que vamos a tener vamos a tener un problema gigantesco con este tema de las drogas ¿y qué pasa con las drogas? las drogas generan un montón de otros delitos yo necesito meterme en las municipalidades que me den patentes para que me den concesiones para que me dejen hacer hoteles a la parte de un río que trae la desembocadura del mar yo necesito muchísimo las organizaciones digamos que muchas del estado ¿verdad? incluso necesito altos niveles políticos para que no pasen ciertas leyes ¿cierto? o sea yo necesito de mucha gente en la cadena para que mi negocio pueda subsistir y como les dije ¿verdad? y reitero aquí hay un problema fundamental que es un problema de la sociedad que es este incremento este deterioro del país en materia de narcotráfico que va a hacer que aumenten las pandillas que aumenten los crímenes que aumente la corrupción que aumente el consumo es un dominó muy feo pero esa es nuestra realidad entonces como les dije ¿verdad? hay algo supremo en el país que nos puede hacer caer en estados tan tan problemáticos como países vecinos en donde los índices de criminalidad están disparadísimos en donde usted no puede no tiene derecho a tener dinero no tiene derecho porque es sujeto de secuestro inmediato ¿verdad? eso nos pasa en países vecinos y nosotros llevamos esa tendencia nosotros llevamos esa tendencia todos los cárteles no lo cuestionemos están todos los cárteles nos necesitan muchísimos nos necesitan entonces es importante que tengamos claro esa es nuestra realidad porque esa es nuestra realidad es un tema que insisto que se puede abordar con más amplitud pero eso es lo que tenemos hoy somos muy débiles controlándonos a nosotros mismos porque nosotros no tenemos una naviera importante no tenemos radares nuestros puntos ciegos en las fronteras son todos por aquí pasan muchas cosas ok y se bloqueó porque ya se me fue el tiempo y eso significa que ya tenemos que parar que tenemos algunas consultas terrorismo y eso significa terrorismo y eso significa terrorismo y eso significa insisto y cierro por ahí quería comentarles terrorismo hoy en día nos tiene que preocupar por el financiamiento posiblemente lo que ustedes hacen no verdad pero si es importante si ustedes están en efectos de calidad y todo lo demás que entiendan y que sepan y de que se está usando la plata verdad porque podríamos estar sin querer financiando otras cosas y el tema narco si lo pintamos en nuestro mapa esto es más o menos como una trombosis verdad como una trombosis y se le cierra una arteria y no hay circulación de lo que empieza a pasarle al cuerpo es que al perder circulación se va pudriendo verdad se va pudriendo y pudriendo y pudriendo y pudriendo menos eso es lo que nos podría estar pasando más o menos eso es lo que nos podría estar pasando a nosotros como país y no queremos que pase pues para los que tenemos chiquillos de escuela y chiquillos ya no tan chiquillos en la universidad tenemos que estar muy pendientes de cosas que nuestros papás tal vez no lo estuvieron ok voy con las preguntas ¿cuánto me queda? media hora mentira considera que en el país el narco ha filtrado instituciones del estado y que porcentaje si así fuera el contrabando es una faceta del narcodinero o un fenómeno aparte dos preguntas muy interesantes ingenio sería si yo les digo a ustedes que no sea filtrado insisto cuando hay tanta plata yo una vez tuve un jefe que me dijo aquí todos tenemos un precio el tema es que el precio es diferente para unos que para otros para algunos pueden ser cientos de miles de dólares para otros pueden ser miles de dólares si está infiltrado claramente está infiltrado en el sistema financiero yo les podría decir algunos ejemplos en donde se ha evidenciado que si está infiltrado que están reclutando gente ¿verdad? y sin duda alguna si me lo preguntan a mi y insisto como les dije al principio eso es criterio personal si está infiltrado en la municipalidad por supuesto ¿cuánto? eso es muy difícil de determinar definitivamente no les podría dar la razón no les podría dar un dato pero que está infiltrado está infiltrado claramente o sea para que tengamos nosotros las fronteras abiertas y nos habíamos convertido en una bodega en arco un kilo de droga cuando tiene que hacer todo el recorrido dura dos años en llegar desde Sudamérica a Norteamérica hay dos años la tiene que estar almacenada en algún lado alguien lo tiene que cuidar y nosotros lo estamos haciendo ¿qué herramientas puede recomendar el auditor interno al administrador para conocer al empleado en el sentido de detectar alertas en planas? bueno esto es imposible les voy a contar un ejemplo ahorita hablaron un poco de cómo reportarlos pero necesariamente eran nosotros por lo menos en el sistema financiero y se los dejo como un tip nosotros creamos una encuesta en donde la jefatura tiene la obligación año con año de llenar una encuesta en donde lo que hace es sentarse y sacar un ratito para decir ok vamos a ver Jorjito Jorjito ha presentado alertas no listo lleno la encuesta si no tengo que reportar la alerta la cierro pero dejo el registro y así hago el ejercicio con todos y cada uno de mis funcionarios a cargo eso me obliga a sacar un ratito todos los años para pensar en mi gente y para pensar mal eso no es para pensar bien es para pensar mal es decir ¿ha presentado alertas si o no? si es un estilo de vida acorde con sus ingresos si o no esto lo debería reportar a alguien auditoria interna consola interna quien sea si o no entonces ese tipo de encuestas anuales nos obligan a hacer el ejercicio ¿verdad? y déjame un registro de que yo jefatura lo hice claro insisto si ustedes salen del trabajo y se van para su entonces es un tema de lo que yo pueda observar pero ese registro les puede dar alguna luz el banco donde yo trabajo en la fase de reclutamiento realiza investigaciones de vida y costumbres si se realizan investigaciones de vida y costumbres de la gente ahorita con el tema de los nuevos cambios en la ley de este por ahí parece que el tema de los antecedentes no va a poder ser posible que se utilice pero se ven antecedentes hoy en día no lo estamos haciendo pero le podría decir que la mayoría del sistema si lo hace que es ir a darse una vueltita un trabajador social y un investigador al entorno en donde vive esa persona ¿verdad? eso dice mucho es algo que si vamos a implementar y necesarísimo necesarísimo porque eso dice mucho de quien estamos contratando no han sido han sido casos muy pocos pero en el sistema financiero ya se han detectado algunos de compañeros que están ex compañeros que están en medio de un fraude y tenían un par de meses de estar en la organización algunos ayudando a alguien que es un externo entonces ¿eso qué significa? bueno que nos los están sembrando adentro claramente nos los están sembrando adentro ¿cuáles son los principales señales de alerta que podrían indicarnos que estamos frente al financiamiento al terrorismo esto del financiamiento al terrorismo no es hasta para nosotros mismos porque insisto nosotros nos abocamos a ver grandes cantidades que iba a mover mil dólares y me está moviendo cien mil pues eso es un elefante rosado a todas luces pero si alguien iba a mover mil dólares y está moviendo solo cien ¿verdad? entonces ¿qué alertas vemos nosotros? para terrorismo específicas cuando tenemos cuando tenemos colmenas disculpándome la expresión cuando tenemos enjambres de gente que no tienen parentesco y viven en la misma dirección cuando tenemos esos enjambres con el mismo teléfono cuando tenemos esos enjambres de diferentes gentes mandándole poco dinero a una misma persona cuando tenemos ¿verdad? muchas gentes recibiendo dineros fraccionados poquitos de un solo ordenante cuando tenemos disculpándome la nación es un prejuicio pero así está establecido Corea del Norte es el único país que de acuerdo con Gafi está en una lista roja Corea del Norte y claramente ¿por qué? pues ya estamos viendo esas demás creares y todo lo demás la lista negra es un pe... digamos que la lista del Gafi tiene como cinco colores Costa Rica está a punto de entrar en la lista gris cosa que no queremos que pase hemos sorteado algunos problemas todavía no hemos entrado no hemos salido o sea no estamos totalmente curados pero podemos estar en una de esas listas feas que inmediatamente nos hace olvidarnos de OCDE pero bueno lo que les quiero decir es que dinero que venga o que salga hacia estas locaciones es sospechoso ese tipo de alertas están encendidas constantemente en el sistema financiero de lo mismo que yo mande plata a Estados Unidos aunque Estados Unidos es un país de alto riesgo también en materia de legitimación de capitales pero en temas de terrorismo no es lo mismo que mande Estados Unidos a que yo mande a un país de árabe o perdón a donde está ISIS por ejemplo o que yo mande dinero en términos generales a algún país árabe que es donde están los principales problemas de terrorismo concentrados aunque también en África se dan bastante entonces tenemos alertas específicas pero insisto es muy complejo buscar entre miles cientos de transacciones transacciones que podrían ser de 200 dólares pero por lo menos tengamos el concepto claro del terrorismo de mi parte muchísimas gracias de verdad y quedamos a la orden en lo que les podamos abrir una pequeña muestra Chau! 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 Gracias por ver el video.